Siete importantes obras de infraestructura avaluados en casi 550 mil millones de pesos lograron recuperarse y entregarse a Bogotá gracias al programa Vamos a la Obra implementado por la Contraloría Distrital para salvar aquellos proyectos que registraban grandes inconvenientes en su ejecución. Vamos a la Obra es un programa con el que la Contraloría de Bogotá prioriza y hace especial seguimiento a todas las obras de Bogotá que atraviesan problemas. Es así como la Contraloría de la mano de la Alcaldía Mayor y todas las entidades del distrito ha rescatado en este año y medio un gran paquete de obras de infraestructura que implican un especial impacto para la ciudad y en donde estaban comprometidos recursos por casi 550 mil millones de pesos y que presentaban retrasos de casi una década. Ante esta situación desde la Contraloría de Bogotá se adelantan procesos de responsabilidad fiscal por más de 15 mil millones de pesos. Para que efectivamente los responsables de estos detrimentos paguen por su actuar. Para nosotros como ente de control fiscal resulta muy importante que las obras se entreguen, que los bienes y servicios lleguen, pero igualmente importante es el hecho de que los responsables de cualquier detrimento patrimonial respondan como corresponde. El jefe del organismo de control de la capital también anunció que uno de los proyectos sobre los cuales se ejercerá vigilancia especial es la remodelación y adecuación del estadio El Campín cuya ejecución está prevista mediante una alianza público-privada. Sobre el proyecto de remodelación del estadio El Campín, en donde nos encontramos hoy, vamos a ejercer vigilancia desde el momento cero, desde el momento en que se invierta el primer peso de los 2.4 billones de pesos en la asociación público-privada que tendrá a cargo la modernización de este importante escenario. En la actualidad la estrategia Vamos a la Obra hace seguimiento detallado a 27 obras con un valor estimado de 2.6 billones y presenta a la fecha un balance positivo de su misión de garantizar la generación de alertas tempranas para priorizar y focalizar oportunamente el ejercicio de vigilancia y control fiscal en los proyectos de vital importancia para la capital.